El techo del lugar quedó completamente destruido tras el millonario hurto que delincuentes llevaron a cabo en la mañana de este miércoles 22 de febrero. 30 familias se vieron afectadas. No sé si va la madrugada que se nos entraba a nuestra institución, llega la profesora esta mañana y encuentra el desorden acá. Se me llevaron lo que fue material didático, material de trabajo, de apoyo de trabajo, lo que fueron computadores, televisor, cabinas, dinero, que tenía el dinero para las profes, para pagar los arriendos, para todo. Es un daño grande que nos han hecho no tanto en los materiales sino en lo que nos afecta a los niños. Muchos padres de familia fue a nosotros porque necesitan trabajar, necesitan dejar sus hijos con nosotros y pues al presentarnos esto nos tocó que cancelar las clases de hoy. Esto es un daño que nos causa mucho dolor, mucha tristeza porque es algo que uno hace con amor con estos padres, ayudarlos y hacernos esto. Pues la verdad me siento muy triste, me siento muy mal, todo lo que nos pasa, la delincuencia no termina, no es mucho, nadie está peor. Entonces pues es una pérdida en más o menos entre 40 y 50 familias de ustedes que yo creo que es mal. Porque pues esto aquí es mucho material, lo que son elicrométricos, que son televisores, computador, la cabina, el títere, es colchoneta. Mejor dicho, nos dejaron sentados como se dice. Se llevaron títere, se llevaron pañales, se llevaron toallas, se llevaron medicamentos, porque tengo lo que es botiquín, se nos llevaron medicamentos, se nos llevaron papel higiénico, todo, todo el material. Lo que mejor dicho, nos dejaron sin nada, le puedo decir. Docentes, niños y familias se ven afectados por la inseguridad que se registra en el municipio. El jardín infantil tuvo que cerrar sus puertas. 30 familias, 30 padres de familias que son bebés de 4 meses hasta los 5 años, son bebés que tenemos todo un día, que tenemos que prestar el servicio. Entonces son padres también que se ven afectados por su trabajo, porque puede actuar a nosotros, porque nosotros les prestamos el servicio de todo un día, los bebés van a estar tranquilos. Llevo 17 años con mi jardín y primera vez que me presenta esto, nunca nos había pasado esto, ni cuando estaba esto en malas condiciones, en un techo, ni nada, nunca, primera vez que nos pasa esto. Los propietarios piden a las autoridades que se esclarezcan los hechos sucedidos y que se haga justicia por esta situación. Yo necesito lo más pronto, porque la verdad nos perjudicamos tanto las profes como los padres de familia, entonces necesitamos pronto solucionar esto, que nos solucionen este daño que nos han hecho, la verdad. Necesitamos pronto, porque hoy paré por esto, pero yo nunca ni unas vacaciones ni nada puedo sacar por lo mismo, porque los padres de familia lo necesitan.